¿Qué te hizo retomar y llevarlo a la par con la actuación? Quizás hace seis años que estoy haciendo esta búsqueda en particular, pero mucho tiene que ver con que yo siempre me he considerado un ser muy creativo. Por eso me gusta actuar la búsqueda de la interpretación del psicoanálisis de personajes. Por eso es que siempre me ha encantado también las artes plásticas como la pintura, el dibujo. Y en la fotografía lo que empecé a buscar quizás es esa parte creativa que tiene un artista que no tiene que ver con una compensación económica. Yo sigo trabajando con Nueva Alternativa. Nueva Alternativa sigue siendo la compañía que me representa en todas las cosas corporativas. Y de hecho todo lo que yo hago en términos corporativos exclusivamente lo hago con Nueva Alternativa. En términos de cualquier proyecto en conjunto, pues yo en este momento no quiero ni pensar en eso ni me gustaría hablar de eso hasta que el proceso se complete. Yo sé que ustedes han pedido espacio y los respetamos, pero muchas personas, el público como tal, más allá de las razones y mantienen una buena relación o demás que la gente siempre se cuestiona. Y los comentarios de la gente siempre han sido muy positivos para ustedes, los han sido muy queridos. Claro, lo único que te voy a decir, porque tengo que respetar el que al pedir el espacio también dijimos que no íbamos a hablar del tema. Lo único que te puedo decir es que ha sido muy agradable el respeto de la gente y ese mismo cariño es recíproco. Así por lo menos desde mi parte me siento hacia el público que nos ha respetado, nos ha dado muchas muestras de cariño y pienso que de alguna manera es un respeto que nos ganamos. Exactamente. Después de la exposición, ¿qué planes tienes con la fotografía? ¿Quieres seguir llevando esto más allá? Bueno, pues, te tengo que decir que en ese sentido, pues, tengo un poco de nervio, porque... ¿Por qué? Bueno, porque al hacer la exposición fotográfica uno se expone precisamente al público, a la crítica, ¿verdad?, del trabajo que uno hace. Y entonces, pues, estoy un poco en la de, pues, vamos a ver qué pasa con la exposición, cómo se recibe el trabajo. Pero, en términos artísticos, la búsqueda nunca termina. Y si la búsqueda nunca termina, pues, ¿verdad?, en términos personales, independientemente de cuál sea el resultado de la exposición, si a la gente le gusta o le parece interesante mi trabajo o no, como quiera, eso va a terminar significando para mí el deseo de crear búsquedas nuevas. Porque si, si al final, pues, no les encanta, pues, algo tengo que hacer.